¿De qué trata esta reparación histórica? Primero, comencemos, es una ley que lo que hace es decretar la emergencia previsional y crea un sistema de acuerdos. ANSES le ofrece al jubilado y al pensionado un acuerdo voluntario, que el beneficiario lo va a aceptar o no, sobre un reajuste en los haberes. ¿Y esto cómo accede el jubilado o el pensionado a esta reparación? Lo primero que tiene que hacer es crearse, por medio de la página web de ANSES, es crearse una clave de seguridad social y dentro de esa clave de seguridad social están mis trámites ANSES, crea la clave, hay un link de reparación histórica y ahí le va a avisar ANSES si está dentro o fuera de la reparación. Si está dentro de la reparación histórica, hay otro link que dice datos personales, ahí tiene que poner el mail y un teléfono y por ese medio ANSES le va a avisar cuánto es esa reparación. Bueno, sabemos que los abuelos por ahí con la tecnología no están al tanto. ¿Qué aconsejás a los abuelos que hagan en este caso? En realidad es si todos tienen un nieto, un hijo, que traten de hacerlo con alguien conocido, porque es una clave que después, a partir de septiembre, se va a saber cuánto va a cobrar el abuelo. No vaya a un locutorio, sino va a un locutorio que vaya con una persona de confianza siempre. Esta reparación histórica, a partir de septiembre decís que va a empezar a correr, ¿todo este trámite se hace vía web? Sí, los pasos serían crear la clave de seguridad social, enrolar los datos y después poner la huella, registrar la huella en el banco donde cobran. Y en ese caso hay lugares que todavía no tienen para registrar la huella. Exactamente. Sí, lo que estamos haciendo, ahora se saca turnos en la página ANSES, se puede sacar un turno para enrolar la huella, para registrarla, en la oficina. Son 10, 12 turnos por día porque tenemos un solo aparato. La mayoría de los jubilados de Punta Alta, que es Banco Provincia y Banco Nación, todavía no tienen. Están viendo a ver si pueden conseguir algún lector de huella para septiembre. ¿Y en qué hora se acerca el abuelo acá a sacar el turno? No, el turno viene para acá, hay muchas peras, viste que hay mucha afluencia de gente. Se puede sacar por internet el turno. Ajá, o sea, entran a la página web, sacan el turno y ahí le dicen día y horario. Exactamente, es turnos, enrolar huella y tienen 10 turnos por día. Vienen 5 minutos antes, se anuncian y esperan. Sí, ahí va a tiempo, no tienen que esperar como si vinieran acá y sacan numeritos. Bueno, entonces les recomendamos a los abuelos que no vengan a la ANSES, que vayan directamente a una página web con su nieto, con alguien conocido, alguien de confianza y haga todo el trámite primero y hasta el turno para la huella digital se saca todo por internet. Exactamente, si quiere venir por alguna consulta que venga, pero en realidad está todo, hasta la explicación está en la página web. ¿Algo más que tenga que saber el jubilado? Que, bueno, tenemos la noticia de hoy, no es nada oficial, pero es el 15% de aumento de las jubilaciones, que es doble el aumento porque también entraría la movilidad de septiembre, las dos movilidades anuales que hay. Gracias. 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 Gracias.